Seguimos aquí conectados en streaming en el segundo foro de la Semana de la Bicicleta. En este instante traemos a un invitado, se llama Sebastián Matos. Sebastián Matos es de Bellocicleta, otro colectivo que tiene Colombia en Bello, Antioquia, obviamente. Y queremos contarle, señor Sebastián, qué hace Bellocicleta y por qué Bellocicleta y todo. ¿Cómo surgió este colectivo? Bueno, Mónica, buenas tardes. Excelente y contento de estar acá. Bellocicleta nace hace siete meses y es con el único deseo de visibilizar al ciclista urbano de la ciudad de Bello. Una ciudad en la que el ciclista urbano se ve inmerso en el contexto cotidiano y todavía no teníamos quien lo tuviera en cuenta, quien mencionara los precedentes. Y desde el trabajo de Bellocicleta nos estamos acercando a la administración pública de la ciudad de Bello para mencionarles que hay unos ciclistas desde niños que van al colegio en bicicleta a personas de la tercera edad que se movilizan constantemente en bicicleta. Entonces, la actividad principal es los jueves, rodamos punto de partida La Chosa Marco Fidel Suárez, un lugar emblemático de la ciudad de Bello. Salimos a rodar para contarle a la ciudad de que no solamente hay ciclopaseo, sino que todos los días hay ciclistas rodando en la ciudad. Y invitamos a las personas a que, desde que salgan de sus casas en la mañana, hasta que lleguen, cuenten cuántos ciclistas urbanos ven rodando durante el día para que empecemos a visibilizarlos y nos concienticemos de que en realidad sí hay personas rodando. Les puedo contar que otra de las actividades significativas que realizamos fue acercarnos a las empresas de transporte público, que son tres, dos de buses y una de taxis, porque son como los vehículos que más mitigan o que más están en afán en la vía. Entonces, les decimos que estamos haciendo un trabajo con ellos para que empiece a existir ese respeto hacia el ciclista. Y por medio de campañas, acercándonos a los ciclistas para contarles cómo es que deben rodar en las calles, el uso del casco, de las luces y también para que adquieran esa responsabilidad vial que debemos tener. Ok, si usted que está conectado aquí a streaming y por casualidad vive en Bello, ya sabe en dónde tiene que ubicarse cada jueves, a qué hora? A las 8 de la noche en la Chosa Marco Fidel Suárez. Chosa Marco Fidel Suárez, los jueves en Bello, para que haga parte de este proyecto tan interesante que es Bello Cicleta y le aporte a su ciudad, a su vida, a su salud mental, a todo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, antes de que se nos vaya, ¿cuál es ese mensaje que usted va a dar aquí en este foro de la bicicleta y en este encuentro de la Semana de la Bicicleta? Mónica, lo más importante es lograr contextualizar la misma experiencia de todas las ciudades y ver qué se puede replicar en la ciudad de nosotros. Y lo único que traemos para compartirle a todo el mundo es que, o a toda Colombia, es que las ideas desde que se pongan no tienen dueño, no tienen personas, sino que solamente es un beneficio para todos. Entonces, de parte de Bello Cicleta el trabajo que va a hacer no solamente para ellos, sino para las otras ciudades es que rueden las ideas. Y desde que las ideas se empiecen a ruedar simplemente sucede. Entonces, es una disposición que tenemos que tener.